Santiago Nexcatitlán Campo saliendo siempre adelante Muy pronto perdió a su padre Se crió Siempre trabajando Su nombre Mariano Salas Por todos bien conocido Una persona honesta Y un excelente amigo Se preocupa por Tepeche Y apoya mucho a su gente Mariano vas a ganar Tu fuerza es tu palabra Movimiento ciudadano Vamos todos a votar Mariano tú eres mi gallo Por ti Yo voy a votar San Pedro te está apoyando Tal este y país Santiago Villajuares Los Ramírez La cumbrita y las pilas Escame con su belleza Movimiento ciudadano Mariano La gente ya está diciendo Yo voy con Mariano Salas Este 7 de julio Mi voto le voy a dar Mariano Mariano tú eres mi amigo Tú sí Me vas a apoyar Mariano vas a ganar Tu fuerza es tu palabra Movimiento ciudadano Movimiento ciudadano Movimiento ciudadano Vamos todos a votar Mariano tú eres mi gallo Por ti Yo voy a votar Yo voy a votar Mariano 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 CC por Antarctica Films Argentina